Solo recuerdos me quedan de ti y de mi De lo que vivimos no es fácil dejarlo ir Cuando adolescente y sensible era nuestro amor Jugamos con todo y por todo hasta que terminó Y aunque no he sabido ya nada de ti y de tu vida Quisiera tan solo un momento tenerte en la mía Volverte a ver, saber de ti Volver al tiempo que te perdí Volver atrás, cuidar tu amor Cuando me dabas tu corazón Solo soñábamos juntos un mundo por compartir Buscábamos siempre el camino para seguir Y solo el destino fue cruel que nos separó Cuando era inocente el camino que nos unió Y aunque no he sabido ya nada de ti y de tu vida Quisiera tan solo un momento tenerte en la mía Volverte a ver, saber de ti Volver al tiempo que te perdí Volver atrás, cuidar tu amor Cuando me dabas tu corazón No sé olvidar nada de ti No sé borrar tu corazón No sé llorar si no es por ti No sé llorar si no es por ti Y por tu amor Volverte a ver, saber de ti Volver al tiempo que te perdí Volver atrás, cuidar tu amor Cuando me dabas tu corazón Volver atrás, cuidar tu corazón